¿Qué término se usa cuando no se conoce cuál es la cosa? Idiopático. Idiopático, ese es lo que pasa. Idiopático. No se sabe por qué, pero también es lo que pasa. Pero la más clásica, la más común de origen diabético es eso, auto-individuidad. Entiendan la auto-individuidad, así en términos coloquiales sería que los organismos se equivoca y en lugar de protegernos, comienza a eliminar, en esa falta de protegernos, comienza a eliminar a nuestras propias células. Entonces, en este caso, ¿a quién va a eliminar? Las células beta, no solamente de agresas primaritarias, lupus, por ejemplo, los lupus, son una de las clases de la misma que un 20, por ejemplo, ya se conoce, inclusive, ¿dónde está? El problema está, esta auto-individuidad se debe a un defecto, a un error en esos complejos de acá. Con un complejo de copacidad, de tipo 2, llamado también antígeno leucositario humano. Ya se conoce dónde está, está en el cromosoma 6, rasgo corto, banda 2, 1, 1, 1, 1, 3, o sea, esto ya se conoce a los orígenes. Eso lo vamos a repetir después, como lo digo con calma, le voy a decir cómo están estructurados los genes, todo eso. Cuando ya van avanzando también en su curso de genética, ya esto lo van a hacer seguramente por ahí. Ah, entonces, cuando ya tenemos meses de conocimiento, ya todo lo van a hacer. Nuestra última clase va a ser de diabetes, y por lo menos una hora y media. Todo lo tenemos. Ah, entonces, por eso, ahora, en 10 minutos, creo que nos queda más o menos, queremos sintetizar solamente lo básico. O sea, es un caso clínico de la semana que viene, pues a ver esta personalidad como es. El mundo quiere avanzar a veces los fines de semana, ¿no? Ya, pues, para tener una idea, es por eso. Muy bien, eso entonces es la causa básica al llegar a este complejo de estocomalidad. ¿Cuál es el problema en el diabético 2? Acá hay dos causas no grandes también. Uno, problema de resistencia, y la otra es de secreción. ¿Cuál es la más común? Resistencia. Resistencia. Resistencia e insulina. Más o menos, entre el 80 al 85% del caso es por resistencia. El otro porcentaje que queda es por mala secreción. ¿Cómo lo entiendo resistencia? Les comparo siempre a su compañero con tocar las puertas. ¿No? Por ejemplo, poco las puertas no le hacen caso. Más puertas no le hacen caso. Más puertas no le hacen caso. Sigo tocando, ya no. Eso lo procuro acá. Miren la diferencia. Acá, desde el comienzo, desde el comienzo, las células beta comienzan a ser destruidas, la cantidad de insulina comienza a disminuir. Ahí llega un momento en la que se queda prácticamente nada. Acá, al comienzo, ¿ven? Hay insulina. Más insulina para tratar de que responda al organismo. Por eso se puso una hiperinsulinemia. Pero después comienza a tenerla disminuida. ¿No se hace caso? Así para intentar. ¿Ven? Eso. Entonces, ¿qué más ocurre acá? A consecuencia de eso, esta diabetes 1 se genera, se presenta en personas generalmente jóvenes, menores habitualmente de 20 años. La edad promedio no dice en 16 y en 18 años. Esta, en personas sobre los 40 años generalmente. Pero no excluye, acá hay niños demostrados por trabajos hechos. Él es, pero por estudiantes de medicina justamente de San Marcos y de Cayetana Heredia. Ellos hicieron un trabajo de niños que frecuentan los juegos, los play, el distinto tipo. No sé con qué evolución andan ustedes ahora, ¿no? Entonces, vieron ahí que todos ellos estaban gorditos. Y trabajaron solamente desde 20 a 12 años. Y ya encontraron que el 30% de su población muestral tenía problemas también de diabetes. Y estaba haciendo lo que se conoce, síndrome metabólico. En otro día. Se llama un problema de protección, con un problema de felicidad y con un problema de la disfasión. ¿Ven? Entonces, no es tan lejos de esta realidad. Problema de acá, tipo 2. Pero también hay personas mayores de 30 años que pueden hacer diabetes. Pero, será bueno, según el 1. El 1.000, tal vez. No, o sea, muy poco. Ahora, si hablamos de proporción, ¿cuál es la que más abunda? Es esto. La proporción de diabéticos 2 respecto a 1 es de 10 a 1 hasta 3 a 1 en el mejor de los casos. De 3, 10 a 3, hacia 1, cualquiera de los casos. Otra, otra diferencia. Esta de acá, el paciente va a, aparece, este tipo de diabetes aparece bruscamente en la persona. Y eso incluso, si tú se vea que el paciente baja de preso también, va a dar un más bruscamente. En cambio acá, no. Aquí aparece de a poquitos. Se llama insidioso. No es como decir, hoy tenemos más amigallé, así así. A lo mejor es aumentado. Y por eso que esto se presenta inicialmente, por lo menos generalmente, en pacientes con sobrepeso o de cita. ¿Pero va a bajar de peso? Claro que va a bajar de peso. Pero no bruscamente. Otra, como acá no había insulina desde el comienzo, entonces a estas personas, cuando se les detecta su diabetes, sí o sí tienen que usar insulina. Por eso había un nombre antiguo, se le llamaba diabetes, insulina dependiente. Ya no se usa eso. Bueno, se recomienda no usarlo. Pero si encuentran un libro con todos sus carácticas, no se dan los problemas, sigue la misma cosa. Me ha cambiado mucho. ¿Qué le han cambiado de nombre más bien? Insulina requiriente. No digo, no. Acá no. Acá se comienza a usar los fármacos. Pármacos que deben ayudar a que se libere más insulina. O a que no se produzca glucosa. Si es para que no se produzca glucosa, ¿qué le han metabólico del diabetes? Sí, es el texto. Ah, glucogenesis. ¿Glucogenesis? Más que glucogenesis. ¿Gluconeogenesis? ¿Gluconeogenesis? Eso es para otro que lo hay que encontrar en su caso. Esa es la fecha del fundamento. Entonces, hay hipoglicemiantes como hay anti-híperglicemiantes. ¿Ven? ¿Se entienden? Entonces, ustedes van a usar esos fármacos. Pero llega un momento en el que estos pacientes tampoco responden al fórmula. ¿Qué hacen entonces? ¿Usan insulina? Se pueden usar insulina para la vez después. Por eso se dejó de lado eso, no insulina dependiente. Entonces, simplemente son cosas, como ven ustedes, bastante genéricas, pero que van a ayudar a entender este proceso. Uno más. Una alteración más. Una complicación aguda de estos pacientes de diabético 1, en ambos casos se puede producir coma. Pero en estos casos, la variación principal es a nivel de pH. Bruscamente se altera el pH. Por eso presenta, se llama coma, cetoacidotipo, simplemente cetoacidosis diabética. En cárcel diabético 2, también presenta coma. Pero su problema no está a nivel de pH. Pero su problema no está a nivel de pH, sino no es el desequilibrio que hay entre agua y sangre. Entonces, esto se conoce como coma, hiper, osmólar. Esas son las complicaciones agudas. Pero las complicaciones agudas. Pero las complicaciones agudas también de los pacientes. ¿Qué no afecta a la mente? Esa sería la pregunta más fácil. Porque si hablamos de los dos. Por ejemplo, ¿seamos? Veamos el estero cataracto. Ateristicios Periodicines. Normal Y se observa un poco a la próxima semana. Esperamos que estén Jinlea Enceláneas. Esto ya está, lo que les acabo de mencionar.